No te metes para la derecha, no te quedes en el medio Oliver estás muerto Morja, ya adelante, vamos ya, venga ¿Dónde está Francia? No te metes para la derecha Vale Vale Y se debe que está al fondo No te metes para la derecha 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 Falta el churra Francia, avanza un poco Ya está Ya está El churro está ahí Vale Me tiene miedo No te metes para la derecha Vale Vale, bueno, final Te oí decir bali Pensé que estabas mucho No te metes para la derecha No te metes para la derecha